El centro, va al segundo palo, la pelota sigue viva. ¿Quién se hace con el cuero? Va a ser finalmente... ¡Lo ha salvado la línea! ¡Lo ha salvado la línea! ¿Qué paradón de Lucas ha ido tirando de reflejos felinos? ¡Vamos! Sigue Antiveros, ayuda Frank Gómez, continúa el Malagueño Europeo, Antiveros, ¡Faradones! Alobete, el recorte, se perfila la pierna derecha, otra parada, otra parada tremenda ahora de Dani Jiménez, que fue al suelo rapidísimo para sacar ese remate con la pierna derecha de Jules Noventi. Pierna derecha, 11 metros, Manu Fuster para el primero, le pega Manu... ¡Pacheco! ¡Uy, qué paradón! ¡Pacheco! ¡Pacheco lo ha evitado para Manu Fuster! ¡Pacheco acaba de hacer una parada extraordinaria con suspense! ¡Saca la mano y el poste finalmente escupe la pelota! ¡No! 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 ¡Gracias!